Hola, se preguntarán, ¿qué hago, Chih? Y les voy a contar una historia. Quería comprarme una casa aquí, pero no me alcanzó el dinero con el que ustedes me ayudan. Así que por ahora, construí esta casa para ocultarme del huracán que está justo ahí y me está encontrando. Llevo aquí dos noches sufriendo y pues he sobrevivido con mis artes. Me encuentro aquí limpiando mi casa porque voy a seguir aquí, voy a seguir aquí hasta que pueda sobrevivir. El huracán está muy fuerte y no tengo dinero. Soy literalmente pobre ahora mismo. Déjenme en los comentarios qué les parece mi construcción y si puedo llegar a ser algún día ingeniera. ¿Qué es eso? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Me quiere coger. Estoy totalmente preparada para el huracán. He sobrevivido aquí y puedo seguir sobreviviendo. ¡Hola! ¿Cómo están? En sus casas. Con lluvia, sin sol, sin playa y sin arena. Yo estoy aquí súper feliz dándome un buen sabor y un buen baño de corona. Y ¡Qaff! ¡Vamos! ¡Vamos! Finalmente, después de dos años, estamos grabando. Este es el primer vídeo que estoy haciendo y tengo una sorpresa, me he escapado, no le he dicho a nadie, no avisé a nadie porque se me ocurre. Dije, hoy quiero simplemente irme en el primer vuelo que salga y nunca planeé venir aquí, pero realmente creo que está muy lindo. Espera, espera, espera. Primero que todo, les voy a dar una pista de dónde está. Gafas, sol, vestido de baño y playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holaaaa! ¡Suscríbete al canal! ¡Holaaaaaa! ¡Estoy herida! ¡Cansada! ¡Holaaaa! me han pasado muchas cosas pero espero disfruten mucho de este vídeo ya llegué a la punta de toda la isla le voy a dejar en el vídeo un mapa para que puedan ver todo lo que me recorrí para llevarles este súper vídeo a ustedes increíble acá tenemos unas personas hay que andar con cuidado y qué tal qué tal estás en el sofá viendo algo chile cálido no súper cómodos en casa quiero que me lleven también estoy cansada sedienta no crean lo hago con mucho 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 amor espero puedan disfrutar de este vídeo mucho dale mucho amor porque me cuento un montón es una sumida y que no nos salga nada porque hay muchísima vegetación tengo miedo que me pase algo Bowie Bay parece un sitio turístico sigamos sigamos adelante pues prácticamente la isla es de donde vine yo bajando todo bajada pero de aquí es literalmente todo subida todo el ejercicio que voy a hacer aquí es increíble ay qué linda playa voy a hacer una parada ahora para comer y para otro baño estoy estoy mojada estoy mojada porque paré en las playas anteriores y disfruté de un buen es duro es duro es duro dale dime hago yo can do y 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 oh no que es eso chicos el huracán ha vuelto acabo de ver una una nube gigante como la otra vez no puede ser no puede ser me ha seguido el huracán ya ha seguido el huracán vamos corriendo aquí vamos cambio necesitamos un cambio más leve hago bien vamos vamos a ver si aquí hay no estoy buscándolo yo soplador pero estoy totalmente perdido no sé dónde es y la piscina west mill tampoco sé dónde es no no les puedo mostrar ahora pero hay una nube de la piscina west mill ooooh lo encontramos lo encontramos lo encontramos lo encontramos ooooh ooooh viene a vete si ooooh 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 hola estamos con Agotv y esta vez vamos a ir a comer ¿Qué tal este lugar? ¿3.60? Es muy calorido y me encanta. La idea es comer aquí. Hay que pedir una reserva antes, pero creo que esta noche podríamos ir a comer. La Gotee Uve está en todos lados. Sí, este es uno de los lugares más curiosos que encontré. He caminado aproximadamente desde las 9 de la mañana. No he comido, pero estoy estúpida. Ah, tengo tanta energía que podría seguir y seguir y seguir. Sí, está precioso. Es como estar dentro del mar y acá tenemos una zona pirata que es muy linda. ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí me encanta. Quiero tomarme una foto aquí sentada. Está muy lindo. Es uno de los lugares más lindos que hasta ahora he encontrado. Y he caminado mucho. La idea es descubrir y mostrarles lo más bonito. Hasta aquí llega la playa. ¿Qué tal? Tenemos una fuente. Oh, y aquí están todos los barquitos. Así que podremos visitar todos estos lugares y luego les muestro. ¡Hey! Hola. Estoy tomando un gran descanso y tomando aliento porque acabo de entrar el agua y está helada. Y hace mucho tiempo que no nadaba y creí que lo había olvidado. Les grabé con la GoPro, entonces pueden disfrutarlo en las otras imágenes. Y estoy feliz. Miren cómo está la playa. Está bastante llena. Hay mucha gente. Y es muy profundo el mar, así que hay que tener cuidado porque cuando me di cuenta estaba muy, muy al fondo. Creí que iba a morir. Tomemos un descanso y en unos cinco minutos creo que voy a volver. Es un ago versus mar. Sí, un versus. Voy a disfrutar del mar como del lugar. ¡Hey, guys! El huracán nos ha cogido nuevamente. Y esta vez, fuertemente. Estoy aquí tratando de ocultarme de la lluvia, pero no. Es imposible. Estoy completamente mojada. Completamente mojada. Y cada vez es más fuerte. Aquí tenemos... Me odio. Hola, chicos. Finalmente llegué al restaurante que quería mostrarles. Tiene una temática muy linda. Ya les había mostrado antes. Y pues estoy esperando mi reserva. Me he traído mi Polaroid. Y poder tomar unas fotos para mi álbum. ¡Manuela Ramírez! Mientras... Estoy aquí esperando. Hace un buen sol. Y tomaré unas fotos con mi Polaroid. ¡Ahora! Voy a dar toda la vuelta a la isla caminando. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Me cansé. Mejor vamos por otra corona. Gracias. 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 Ya está. Esta es la vuelta. Ya se está ahí. Llegamos a la playa en donde empezamos. Es la mitad en realidad. La otra mitad queda en este lado. Pero me cansé. Así que esa mitad la haremos más tarde. No, la otra mitad. No es lo que se pasa. Siguiente. Llega. No. ¿Listo? ¿Les gusta la playa? A mí me encanta. Y el sol recorre todo, todo mi cuerpo. 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 las mejores ocasiones hasta ahora ah 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 Gracias. Incluso se pueden ver los peces. Si les traemos comida, se pueden ver perfectamente. He encontrado finalmente iguanas. Creo que salió despacio. Se fue la matita. Se fue, se fue. Llevo meses buscándola. Eso se ve peligroso. Se escapó. Cuando encuentre nuevamente una... ¡La encontré! Ahí está la iguana. ¿Querían ver una iguana? Les había prometido ver una iguana. Aquí está la iguana. Mira qué grandota y linda está. Una foto ahí con la iguana. Hola chicos, no pudimos terminar de contar las 5 historias de Agotrapito, pero llegó mi comida. Y sí, otra vez langosta. Me gusta la langosta y en mis viajes siempre aprovecho para disfrutar todo lo que siempre quiero comer todos los días. Y es langosta. Langosta con arroz. Así que, vamos, vamos a empezar. Un saludo. 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 Gracias. Gracias. Son, no es solo las langostas, tenemos cangrejo, robalo y langosta, así que tenemos tres clases de pescado, ponemos una croqueta. Gracias. 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 Bueno chicos. Me pedaleé toda la isla por esto y se lo voy a mostrar porque esto es épico. Técnicamente las olas chocan ahí y hace una fuerza y levanta el viento en un hoyo que está aquí pero parece que hoy no tiene ganas. Y no me quiere. Entonces vamos a ver si funciona y este sería el otro. Es peligroso. A ver si sopla y si me quiere. ¡Sopla! 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 ¡Sopla Lali! ¡Lali! ¡Mira! Hay que animarlo ¡Lali! No hay fuerte solar ¡Sopla! ¡Lali! Y bueno, chicas Este es el hoyo soplador por el que me recorrí Media isla Bien, grabando Finalmente podemos Entrar a la cueva De Morgan Dicen que es una réplica De la cueva real No es esta Y estamos dentro de la cueva Bien, acá tenemos Las pequeñas decoraciones Bastante escalofriantes Ok Espero no salga nada Ahora A mano derecha Vamos a seguir avanzando Hacia el siguiente destino Dicen que En las cuevas piratas Se usaban para cárceles Para extorsiones Para esconder tesoros Y esta es una réplica De lo que sería una Cárcel En una cueva pirata Bien, no se ve nada Absolutamente nada Oscuro Bien Seguimos aquí recorriendo Un pequeño Un pequeño lugar No veo nada Bien No es muy No es muy grande Como tal Es todo esto Hay un poco más de luz Ok Seguimos avanzando Seguimos avanzando Por medio De la cueva Y finalmente Llegamos a nuestro Próximo destino Bien Hemos finalizado Recorrido Recorrido De la cueva Y vamos aquí Bien Aquí el centro Dentro Dentro de la cueva Seguimos Hola Bienvenido De este lado Por favor Somos ¿Qué tal? De este lado Por favor Me damos Una medialuna Para ti ¿Qué tal? Sonia Buenos días ¿Cómo amanece? Me alegra Vamos Bien Hola Chicos He encontrado Una mini piscina Aquí Ideal Para empezar En todo La idea es Estamos aquí Que no hay uno Sí No hay ¡Hey! ¡Hola! Te traigo un super lugarcito aquí Ideal y hermoso arena super blanca y parece una piscina porque las olas chocan al día esto es super blanquillo creo que es el lugar más lindo que encontré por el mes también te puedes y un poco más largo tenemos la playa aquí cerca y si queremos más fuerte tendremos un lado de allá 当然 y el mundo está en un mercado y la verdad y la verdad que cerraba ¿Cuánto le dan de raki? De 1 a 10 a la 10 a la 10 a la 10 Sí, me voy a quedar aquí todo Encontramos alga Ya tienes que номero Tendré Vío Encontramos alga Tendré Tendré Oh Hola, estamos en un museo Y esto es Ahora les muestro más de un museo La parte de afuera Y la parte de la casa Segundo y cuarto Dice que es el cuarto de las suegras Aquí Si vamos La sala El primer cuarto Y la sala está Ahora Les cuento que acá arriba Actualmente Era la habitación de los niños ¿Por qué? Porque actualmente En la isla Las situaciones El techo de alto Será de palmas De todo Como ofrece la casa Pueden observar todos Tercotico Y bajamos después A la costa por favor Antes por favor Pueden observar ¿Pueden observar? ¿Y estos eran los trajes de fiesta o qué? Los trajes típicos de la isla Que aún se usa ¿Todavía se usan con este calor? ¿Para que veas conmigo? No, esa de tío Con manga larga y La tera es a ti Hola 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 ¿Empezo a llevarme nuevamente? el huracán me está siguiendo y tenemos trajes típicos de Fano de San Andrés y el huracán sigue persiguiendo este es el segundo pulpo y tenemos aquí un mirador pequeño de segundo pulpo este es el mismo pulpo y tenemos ok seguimos aquí dentro de la cueva de Morgan pues dentro casi no pude grabar porque solo es cuestión de explicación del guía turístico y hay que usar tapabocas bien chicos tenemos aquí la salida de la cueva y vamos a ir a ver el barco pirata que queda allí aquí también es un lugar también pero no tiene nada que ver con la cueva ok tenemos una vuelta por aquí más casas de piedra y este sería el barco pirata bien este sería Morgan en estatua y parece que nos permiten subir al barco pirata ok esta es una nueva aventura está todo oscuro pues para mi estructura está bastante bien en este lado están los cañones siempre quise venir a un barco pirata y aquí tendrían todos los cañones en la parte de abajo todos estos lugares subimos subimos con cuidado bien y estaríamos en la parte del timón wow pues este sería todo el barco pirata quiero la bandera de One Piece parco de luz aquí vendría siendo una cocina o simplemente un cuarto de tapita no hay absolutamente nada la famosa debería ser la cocina bien este es el timón por supuesto no se puede mover y tenemos hacia allá todos los dedos la cueva principal bajemos nuevamente con cuidado está todo rebaradizo listo ok finalmente podemos salir del barco pirata y vamos directo es bastante grande vamos directo a la cueva a lo que venimos a ver unas pequeñas estatuas no sé exactamente quiénes son muy temático y muy lindo acá tenemos a un pirata muy salvaje claro todos son piratas y finalmente tenemos la cueva de morga que la cueva es en forma de calavera como pueden ver y adelante muy bien hay que tener mucho cuidado porque llovió y después es muy resbaladizo bien por lo que veo este lugar es bastante tenigroso aquí puedes sentarte junto al pirata calavera con su tesoro nunca dejaban su tesoro finalmente podemos bajar por aquí eso está oscuro oscuro yo no yo no estoy segura de bajar aquí pues todo tendrá por este lado y por ese lado que parece más tranquilo qué puedo decir es una cueva que me da miedo sí me esfuerzo me esfuerzo tengo miedo es muy oscuro ok hay agua quítanos los lentes bien podemos entrar como tal a la cueva pero está llena de agua entonces entonces no podemos disfrutar más adelante esta es la cueva real de lo que vendría siendo una cueva pirata hasta aquí podemos llegar totalmente llena de agua y pondrían los tesoros que ya han saqueado desde hace muchos años qué tal tres y cinco no, no podremos avanzar más ¿un poco? ¿un poco? ¿un poco? ¿un poco? subamos nuevamente y desde aquí podemos ver la opuesta ok aquí está está crucificado debe ser parte de la historia que nos contamos pero el pirata está crucificado y como les expliqué antes le usaban las cuevas para tortura cárcel esconder tesoros y muchas cosas bien chicos hemos finalizado nuestro recorrido por ahora y volvamos nuevamente con nuestra motocicleta aquí les voy a mostrar un poco la parte de abajo bien y parece que hay otro barco allá hay un barco hay un barco podemos continuar no ha terminado no ha terminado podemos continuar continuar bien ok unas pequeñas escaleras que es un barco que es un barco parece que podíamos llegar arriba sí como tal esto está tipo titánic eh partido en la mitad no sé muy bien qué os parece podemos llegar a la parte de arriba así siento que me voy a caer bien oh podemos subir ahí también no hay problema claro que sí bien acá podemos llegar a lo que es la cima del barco y podemos bajar por este lado por el mismo lugar que subimos ok vamos a seguir el recorrido porque esto es muy grande parece un tipo de jungla estamos por encima de la cueva no hay nada solo árboles no hay cosas temáticas solo más casas de piedra ya les voy a mostrar un poco más de casas y esto es todo esta es la última entra podemos subir acá un poco un poco un poco un poco eso tiene una una otra un poco la Y ya está listo. En el barco de la ciudad de Guadalajara, en el barco de la ciudad de Guadalajara, Me encontré un buen lugar He tomado una parada Porque la moto quedó sin gasolina Así que por ahora Estoy disfrutando De un buen lugar para jugar Y más adelante Vamos a traer La cueva de Morgan A Agotv Espero no morir acá Ya Bueno, ¿cómo paro esto? Así No paro la caja No 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 Un ¿Puedes subirme, señorita? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y comenta! ¡Dale like! ¡Sígame en mi Instagram! ¡Súbreme en Nacho! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!